Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro Pregúntale al Maestro Volumen 2 por Shui Haro Klem Siempre debemos recordar por qué estamos aquí ¿Es para beneficiarnos personalmente de alguna forma material? ¿O es a fin de amar y brindarle servicio a Dios? Que las bendiciones sean Música 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 Música